Las últimas tendencias en robótica se presentan en la Universidad Politécnica de Valencia de la mano de expertos nacionales e internacionales. La experta en biorobótica y biomimética Cecilia Elaschi ha abierto las Jornadas Nacionales de Robótica con una conferencia sobre los retos futuros de la robótica. La investigadora italiana ha hablado de sus proyectos en el ámbito de la llamada robótica blanda que permite a las máquinas adaptarse a espacios más fácilmente y tener mayor flexibilidad. In particolare abbiamo fatto un progetto che ha studiato il polpo, l'Octopus Bulgaris. Con un corpo morbido i robot possono fare cose diverse dai robot tradizionali perché possono cambiare forma, possono deformarsi, possono per esempio allungare, accorciare il braccio come fa il polpo e quindi con le tecnologie che abbiamo sviluppato per la robotica soft adesso stiamo provando tante applicazioni. Per esempio, in ambito biomedico si possono costruire degli endoscopi. Durante las Jornadas se están presentando los últimos avances en robótica médica asistencial para rehabilitación o robótica móvil. Una de las principales tendencias en la industria 4.0, también llamada Cuarta Revolución Industrial, son los robots colaborativos. Una solución para la pequeña y mediana industria fácil de programar y libre de complicados sistemas de seguridad que permite trabajar codo con codo a robots y humanos. La ventaja está en que pueda trabajar hombro con hombro con un operario. Entonces, este robot colaborativo puede integrarse perfectamente como una persona en un puesto que pueda sustituir, por ejemplo, a un operario diseñado de tema ergonómico por un robot de un tamaño similar para un gran ahorro para la empresa. Las Jornadas cuentan con 150 participantes, entre investigadores, estudiantes de doctorado y representantes del sector de la robótica industrial. Hemos conseguido involucrar a este sector, que suele ser más reacio a participar en actividades académicas y en este caso, yo creo que hemos dado un paso adelante para que puedan venir y participar en las Jornadas. Las Jornadas Nacionales de Robótica han sido organizadas por el Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV y el Comité Español de Automática. Gracias.